Hoy quiero compartirle una historia que sucedió en casa, sucedió en una habitación hace mucho tiempo atrás con 120 personas reunidas esperando la visitación del Espíritu Santo. Me gustaría que me puedas acompañar en el libro de Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 4, así que si tenés tu biblia o algo para anotar sería bueno que te sumes conmigo. Así podemos leer Hechos capítulo 2 versículo 1. La palabra de Dios dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Quiero que entremos en contexto un poco para entender la historia. La Biblia cuenta que Jesús resucitado visitó por 40 días a sus discípulos. La promesa era que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos y textualmente el versículo dice cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y me serán testigos en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En ese instante al terminar esas palabras Jesús desaparece en escena. Me imagino la cara de los discípulos, su amigo Jesús el Maestro había desaparecido y lo único que quedaba era la promesa que él les había dejado. Me imagino sus rostros tal vez con incertidumbre porque no sabían cómo iban a seguir los próximos días, no sabían cómo se iba a producir todo esto de la promesa. Pero la Biblia cuenta que eran 120 personas reunidas en una habitación llamada el Aposento Alto. Me imagino una habitación de una casa como podés tener vos en tu casa o como puedo tener yo en la mía. Ahí había 120 personas reunidas. No conocemos todos sus nombres ni tampoco conocemos con exactitud sus posiciones sociales, sus oficios, su estatus social. No lo sé. Pero sí sabemos que estaban todos unidos en un mismo espíritu. Y eso me encanta porque creo que nos podemos sentir identificados como vos y como yo, que hoy estamos en un mismo espíritu buscando de Dios sin saber a lo mejor cómo van a seguir los próximos días, pero sí sabiendo de que Dios va a hacer algo. Quiero hablarte sobre tres puntos que pudo encontrar en esta historia. Tres puntos acerca de la visitación del Espíritu Santo. Y yo quiero declarar que hoy vamos a recibir una visitación del Espíritu Santo como nunca antes. En tu casa, en el lugar que me estás viendo, yo oro para que el Espíritu Santo te visite, te llene, traiga paz y que hoy puedas calmar toda esa incertidumbre que hoy estás viviendo. Si trajiste algo para anotar, me gustaría que anotes el primer punto que quiero darte y es el siguiente. La visitación del Espíritu Santo calma la incertidumbre. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban reunidos. Como te decía recién, no sabían cómo iban a salir los próximos días. Creo que había una atmósfera de, tal vez de duda, de incertidumbre. Jesús ya no estaba más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sigue todo? Hasta que el Espíritu Santo desciende en ese lugar y ellos son todos llenos. Estaba la promesa siendo cumplida. Hoy estamos viviendo días súper extraños. Estamos en medio de una pandemia. Es una locura, literal, lo que estamos viviendo. Y creo que la incertidumbre es algo en común que podemos llegar a tener todos. Si bien creemos que Dios tiene el control de todas las cosas y está con nosotros, pero humanamente hacemos ciertos razonamientos como cómo irás a ir todo, ¿no? Prendemos la televisión y las noticias, la verdad, que no son muy favorables. La verdad que son más adversas que favorables. Pasemos preguntas, tal vez, como ¿cómo voy a hacer con la economía? ¿Cómo siguen mis días? ¿Me alcanzaré el dinero? No me alcanzará. Otra pregunta que tal vez no podemos hacer es sobre, bueno, esto afecta nuestra salud. No sé, nos enfermaríamos, no nos vamos a enfermar. No quiero ser pesimista ni nada, pero son preguntas que tal vez vos te estés haciendo y que yo tal vez me las hago. Pero quiero decirte que si el Espíritu Santo descendió en ese lugar para traer paz y para calmar esa incertidumbre, esta noche y a través de esta reunión que estamos viviendo en tu casa vas a recibir una visitación del Espíritu Santo como nunca antes. Me encanta porque la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió y sopló como un fuerte viento. La particularidad que tiene el viento es que cuando llega mueve todas las cosas del lugar. Cambia todo esto, está por acá, se mueve para acá por la fuerza que tiene el viento. Yo creo firmemente que Dios va a soplar su Espíritu Santo como viento para cambiar toda esta realidad que estamos viviendo. El Espíritu Santo va a descender una vez más para traer paz, para traer calma a esta incertidumbre y mi oración es que descienda sobre esta atmósfera que estamos viviendo como sociedad para dar vuelta a la historia y para llevarnos a caminar en los mejores días que Dios tiene preparados para nosotros. Yo confío que esta temporada pasará y estaremos listos para caminar en un tiempo nuevo. La noche parecerá oscura, no podremos ver tal vez buenas noticias cerca y muchas veces podemos sentir que ni siquiera podemos ver a Dios, pero que no lo estemos viendo no significa que no nos esté viendo a nosotros. Así que mi palabra para vos es que confíes, que pongas tu mirada en Jesús, que Él tiene el control de todas las cosas y cree que algo bueno Dios va a hacer. Que el Espíritu Santo, que yo siento la presencia en este lugar, ilunde tu casa, tu familia y que hoy recibamos una visitación del mismo como nunca antes. El segundo punto que quiero hablarte es el siguiente. Tu casa se transforma en el lugar de preparación para un nuevo capítulo. Todo comenzó en esa casa, todo comenzó en esa habitación. La palabra de Dios dice, recibirán poder y me serán testigos, dice. Yo estoy convencido que vamos a ser llenos del Espíritu Santo para dar y me gustaría que lo creas. Vas a ser lleno del Espíritu Santo para dar. En estos días en nuestras casas encerrados, que buen tiempo a pesar de la adversidad para buscar de Dios, que buen tiempo para invertirlo en su presencia, que buen tiempo para pasar en familia y compartir la palabra todos juntos. Siento que Dios está utilizando estos días para prepararnos para lo que viene. Siento que vamos a ser llenos del Espíritu Santo para poder dar. Ahí se van a activar sueños, proyectos, cosas que a lo mejor estaban dormidas, pero a través del Espíritu Santo todo vuelve a cobrar vida. Todo vuelve a tener sentido. Quiero que lo creas, que levantes tu mano en fe, ahí en tu casa, en el living, en el comedor, no sé, donde me estés viendo. Que levantes tu mano en fe y que creas que vas a ser lleno del Espíritu Santo como nunca antes. Y que después de esta reunión vamos a escuchar buenas noticias de lo que Dios está haciendo. Seremos testigos del poder de Dios. Seremos testigos de lo maravilloso que es Dios. Seremos testigos de lo grande que es Dios. Estamos acá en nuestras casas para ser preparados para días de expansión que vienen. Será mucha la incertidumbre, habrá temor entre nosotros, pero tenemos al Espíritu Santo, nuestro ayudador, el que nos ayuda en medio de la necesidad. Tenemos al Espíritu Santo, nuestro Consolador, el que trae paz y calma a cualquier circunstancia que estemos viviendo. Quiero decirte que hoy tu casa, como sucedió hace tiempo atrás, esa habitación donde estás, hoy se llena del Espíritu Santo y se transforma en el lugar de preparación para un capítulo nuevo. A lo mejor me estás mirando y es la primera vez que estás viendo un mensaje o que estás escuchando acerca de Dios. Hoy puede ser una buena oportunidad para comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Hoy puede comenzar una nueva historia en tu vida, en tu familia, en tu casa, con nuevos sueños, con nuevos proyectos. Porque donde el Espíritu de Dios está, donde enciende el Espíritu Santo, hay gozo, hay alegría, hay libertad, pero sobre todas las cosas hay nuevos comienzos. Quiero que lo recibas, quiero que lo creas. Hoy estamos congregados, estamos separados físicamente en distintas casas, pero estamos reunidos en el corazón, buscando de Dios. Y cuando el pueblo se une, cuando la iglesia se une, cosas sobrenaturales suceden. Yo deseo que la visitación del Espíritu Santo nos llene como nunca antes, para ser testigo de todo lo bueno que Dios va a hacer. Seremos llenos para dar, quiero que lo creas, seremos llenos para dar. El último punto que quiero darte, y no por eso menos importante, es el siguiente. La visitación del Espíritu Santo trae avivamiento. La visitación del Espíritu Santo trae crecimiento. La visitación del Espíritu Santo trae expansión. El relato de la Biblia continúa diciendo que el Espíritu Santo desciende en ese lugar. Todas las personas son llenas del Espíritu Santo, empiezan a hablar diferentes lenguas. Eso crea como un alboroto, un clima de gozo. Dice que en esas lenguas hablaban lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios, lo poderoso que es Dios. La Biblia dice que allí en Jerusalén estaba lleno de judíos. Había judíos, hombres y mujeres de distintas lenguas, de distintas naciones. Pero al escuchar lo que estaba sucediendo, se acercan a ver qué es lo que está pasando. Cuando empiezan a escuchar esas lenguas, dicen, ¿qué es lo que sucede? Yo entiendo lo que están diciendo ahí. No están hablando mi lengua, ¿por qué? ¿Por qué lo entiendo? Y dice que algunos en torno de burla dijeron, estos están borrachos. ¿Cómo puede ser que le estemos entendiendo? Pero ahí en acción aparece Pedro y trae un mensaje súper claro, un mensaje brillante. Dice, no, 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 tranquilos, acá no hay nadie borracho. Lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo descendió en este lugar. Lo que está sucediendo ya fue escrito hace tiempo atrás en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de Joel. Dice que el Espíritu Santo iba a descender, que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Que hombres, mujeres, hijos, hijas profetizarían. Que los jóvenes tendrían visiones. Que los ancianos tendrían sueños. Eso estaba todo escrito. Y también dice un detalle que no es menor. Dice que estaba escrito que Jesús, el Mesías iba a venir. Iba a morir, pero iba a resucitar. Todo se estaba cumpliendo. La promesa se estaba cumpliendo. Lo que estaba escrito se estaba cumpliendo. Dice que, yo te estoy parafraseando un poco la historia. Ahora podés encontrar bien en el libro de Hechos, en el capítulo 2, si lo podés leer completo. Dice que los judíos al escuchar esa enseñanza de Pedro, al ver todo lo que estaba sucediendo, las lenguas que se estaban escuchando quedan sorprendidos. Más precisamente, dice la palabra de Dios, que quedan conmovidos. Eso conmueve su espíritu. Y dice que ellos se plantean, ¿y cómo sigue esto? ¿Cómo podemos tener esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sigue? Y Pedro le dice, arrepiéntanse, sean bautizados y serán salvos. Ese día, esas 120 personas que estaban en ese lugar, se convierten en 3.000 personas más. Es algo increíble. No quiero enfocarme tanto en lo numérico, que es súper importante, 120 a 3.000. Pero lo que sí quiero hacer énfasis, en lo que sí quiero hacer hincapié, es que el Espíritu Santo trae expansión, trae multiplicación y trae crecimiento. Yo sé que hoy somos más de 120 personas conectadas. Somos mucho más que 120. ¿Por qué no creer que lo que Dios va a soltar esta noche, lo que Dios va a soltar en tu casa, lo que Dios va a soltar en la habitación donde estés viendo esta reunión, lo que Dios va a soltar en todo lo que estamos viviendo como reunión, va a ser algo súper especial. Va a ser soltado en nuestra Córdoba, en nuestras calles, en cada una de las familias. Yo creo que comienza un tiempo nuevo para la Iglesia. Estoy convencido que esta temporada va a pasar y que los mejores días están por venir. Quiero que lo creas. Quiero que tengas fe en este momento de incertidumbre para creer que lo mejor viene de camino. Porque donde el Espíritu Santo está, hay crecimiento, hay expansión, hay multiplicación. Quiero decir, nos vamos a multiplicar. Volveremos a nuestras reuniones cuando sea el tiempo y no tendremos tanto espacio para albergar a tanta gente que va a venir a buscar el mensaje de la salvación. Y mientras lo podamos hacer así, alcanzaremos hogares, alcanzaremos familias enteras a través del internet, de las transmisiones. Porque el Espíritu Santo va a traer un avivamiento sobrenatural sobre nuestra ciudad y sobre toda la sociedad. Quiero que lo creas porque yo estoy firmemente convencido y te lo estoy declarando en esta noche a través de esta reunión. Quiero declararte y quiero que levantes tu mano ahí donde estás, que en medio de la incertidumbre crece la paz. En medio de la incertidumbre crece la paz. En medio de la incertidumbre nace una nueva historia. Quiero que lo creas. Nace una nueva historia para la Iglesia. Y sobre todas las cosas quiero declarar que en medio de la incertidumbre se levanta la Iglesia de Jesucristo como nunca antes para ser luz y para llevar el mensaje de la salvación que tantas personas necesitan escuchar. Nos vamos a multiplicar. Y quiero declararte por la fe, aunque suene muy trillada esta frase, pero no lo es. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es palabra de Dios. Quiero que lo creas. Quiero decirte que hoy vamos a recibir la visitación del Espíritu Santo como nunca antes. Seremos llenos y seremos testigos de lo grandioso, de lo poderoso y de lo maravilloso que es nuestro Dios. Sé que voy a escuchar buenas noticias y buenos testimonios de esta reunión. Ahí donde estás, quiero que oremos juntos para cerrar este momento. Estoy convencido y lleno de fe que esta temporada va a pasar, pero los mejores días están por venir. Señor, gracias te damos por este tiempo que estamos viviendo a través de esta reunión. Están nuestros corazones listos para que nos visites. Señor, te pedimos que esta palabra que ha sido sembrada dé fruto al ciento por uno de nuestros corazones. Que hoy recibamos la visitación del Espíritu Santo en nuestras vidas, trayendo paz, trayendo consolación, trayendo calma a toda esta incertidumbre. Pero sobre todas las cosas que seremos llenos para contar las buenas nuevas del mensaje de la salvación. Señor, gracias te damos porque nos permites reunirnos de forma diferente, pero aún así proclamando tu palabra. Yo declaro por la fe que el Espíritu Santo visita tu vida, visita tu casa, visita tu familia y los mejores días para la iglesia están por delante. Si vos los querés conmigo, decí amén y vamos juntos a orar al Señor. ¡Suscríbete al canal!